No, 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 muero. Así que me un boquita suelta, ven cabrín. Así que la blanquita es la chupacruz. Y usted cree, Beto, que después de escuchar todas las sandezas que dice, este boca suelta nos íbamos a quedar con las manos así, tranquila, vacías. Pues no, 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 no. Una cosa lleva a otra. Este, Juani, por favor, comprende. Entre trago y trago, pasará lo que tiene que pasar. Ahora mismo. Y como una cosa lleva a la otra, vamos, mi amor, vamos.